Telepizza En suficientes condiciones para jugar al inicio Lo has explicado muy bien Más o menos No tenemos claro todavía Debemos hacer un esfuerzo grande también El sábado Hay un jugador que está tocado Tenemos que esperar el entrenamiento hoy Y decidir bien Lo que tenemos que dar es que Los 20 que hemos venido aquí Estamos con muchísimas ganas de jugar De aportar Y lo que tenemos que dar también es que no vamos a sacar un once competitivo Sabemos que es difícil Pero bueno, yo creo que no va a ser un once de garantías Como para poder competir y ojalá ganar aquí A preguntarte si en el vestuario Afrontáis el partido como una auténtica final Para seguir vivos en Europa Y si es bueno, de cara a la intensidad, la mentalidad, etc De mañana, afrontar el siguiente encuentro Sí, yo creo que es así, ¿no? Nueva vuelta atrás Me sentí todos unos conscientes De que mañana solo vale ganar Y eso sí hace que Salgamos más intensos O que veremos todo Como casi siempre, ¿no? Pero si tenemos ese plus añadido Pues será mucho mejor Para afrontar con garantías ese partido Y yo creo que en ese sentido Todos somos constantes De que va a ser difícil Solo nos vale ganar Se puede ganar de diferentes maneras también No siempre se gana en el 1 o en el 5 Y bueno, pues a ver si todo sale bien Y seguimos con opciones en esta competición Que es lo que queremos El hecho de que a la Real Solo le valga La victoria va a seguir viva en Europa Y que al Sartre a la Sobe También necesite los tres puntos Para optar a esa segunda plaza ¿Puede traer consigo Un partido más abierto? Pues entendemos que sí, ¿no? También pensábamos eso En el primer partido Y no fue así Ellos lo afrontaron de otra manera Pero bueno A nosotros solo nos vale ganar Pero creo que ellos están pensando También en poder ganar Para clasificarse Para la siguiente ronda Que es el objetivo de ellos, ¿no? Eso puede hacer que el partido Se rompa Y ganar desde el inicio Que sea más abierto Y pues bueno Ganar el que más acierto tenga Pero sí que se puede dar eso Y que el partido sea más abierto De lo normal Luego al hecho de que Ya no haya red Que la necesidad de ganarse Para seguir en Europa Eso puede evitar incluso Pensión y presión A los jugadores Porque no queda otra Jugar con más naturalidad incluso Bueno, ojalá sea así, ¿no? Sí, está claro Que solo nos vale ganar Y eso pues nos va a llevar Pues a tomar riesgos también En un momento dado Y a perder, digamos Pues ese miedo a hacer cosas, ¿no? Si eso nos vale para Para hacer las cosas mejor O ser más valientes O que tengamos más opciones de ganar Pues ojalá, ¿no? Pero no, habrá que hacer Una buena lectura del partido también Porque como he dicho antes Pues el partido no se gana Desde el inicio, ¿no? El partido tiene su transcurso Y habrá que ver cómo va Y luego pues si hay que tomar riesgos O hacer cosas diferentes Pues lo haremos también Después de hablar Que ellos van a ir con el partido Nosotros también estamos obligados a ello ¿Dónde crees que puede estar La clave en el partido de mañana Entre la Real y el Sacta? No lo sé, ¿no? Pues lo menos Supongo que como el partido de hoy No estará en el acierto, ¿no? Yo creo que Pues la forma de jugar Que tenemos los dos Ponerse por delante Es muy importante Sobre todo si el partido Se abre pues Muchísimo más Y bueno, pues es una de las claves Yo creo que Hoy en día que fue Pues hay muchísima igualdad Donde se hacen los partidos Son de las dos áreas Y bueno A ver si somos contundentes Y no confiamos en la nuestra Y a ver si tenemos el acierto Y la fortuna Pues en la área rival Y bueno A ver si podemos ganar